En la noche del 19 de abril en el municipio de Tuluá se presentó nuevamente un hecho de homicidio. En esta oportunidad fue asesinado un joven de 18 años. Fue identificado el joven víctima de un atentado sicarial en hechos ocurridos en la noche del lunes 19 de abril en una vivienda ubicada al frente del parque del barrio Príncipe de Tuluá. Las primeras versiones indican que el joven fue abordado por desconocidos, quienes sin mediar palabra le propinaron varios impactos con arma de fuego. Aunque esta persona alcanzó a ser trasladada con vida a la clínica San Francisco, lamentablemente se reportó su fallecimiento minutos después.